Estos son los hechos más importantes ocurridos en EPM entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2023. Por bloqueos en la vía, EPM trabaja para generar soluciones al desabastecimiento del gas en Urabá. 17.000 niños regresaron a sus aulas de clase con todas sus herramientas educativas gracias a los kits entregados por EPM en la zona de influencia de la central Hidroituango. La Gobernación de Antioquia, EPM y la Federación Comunal de Antioquia instalaron este miércoles 1 de febrero la Mesa para el Fortalecimiento y Desarrollo Territorial, que tiene como propósito articular acciones en los 16 municipios de interés de la central Hidroituango y fortalecer las capacidades de los organismos de acción comunal, brindando herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas orientadas a mejorar la planeación, la gestión y la ejecución de propuestas de desarrollo local de los municipios. Debido a las protestas ciudadanas que desde la madrugada del jueves 26 de enero impiden el paso de los camiones en el tramo Lalle Planeta Rica en el sector de El Viajano del departamento de Córdoba, actualmente se presenta interrupción del servicio de gas natural que impacta alrededor de 67.000 usuarios del energético en seis municipios. En la noche del domingo 29 de enero, pese a que el bloqueo en la vía permanecía, se permitió el paso provisional de cinco vehículos que lograron llegar a las estaciones descompresoras de gas natural, con lo cual se logró restablecer el servicio en cinco municipios de Urabá, beneficiando a 49.548 usuarios de San Juan de Urabá, Necoclí, Apartado, Arboletes y Turbo. Niños de la zona de influencia de Hidroituango que no contaban con las herramientas necesarias para regresar a su año escolar con sus útiles completos, hoy pueden ir a sus aulas de clase con sus cuadernos, lápices y otros elementos que les permitirá avanzar en su desarrollo educativo gracias a los más de 17.000 kits entregados por EPM. Desde 2011, Hidroituango ha proporcionado 181.850 paquetes escolares a los niños. En 2022, más de 157.000 personas se beneficiaron de los programas de la Biblioteca EPM, como actividades educativas, prestación de servicios bibliotecarios y de internet, lo que significa un incremento del 67% de estas visitas con respecto al año 2021. Desde su inauguración el 2 de junio de 2005, la Biblioteca EPM se ha convertido en una pirámide del conocimiento, construida con las bases de la responsabilidad social empresarial de EPM para ofrecerle a la comunidad un gran espacio de ciudad para la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología.